Pregunta, si la gaita protesta, protesta, ¿dónde te esconde? La protesta me responde, en el canto de un gaitaro menos rebelde y sincera en el sentimiento del hombre La gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Nací para protestar, para defender mi gay para que la mala ley no nos pueda apabullar Nací para protestar, para defender mi gay para que la mala ley no nos pueda apabullar Si contestan los gaiteros, más no nos canten victoria Calagreina y Ola Historia es un gran poder verdadero La gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Si contestan los gaiteros, más no nos canten victoria Calagreina y Ola Historia es un gran poder verdadero La gaita grito de gloria del pueblo maracaibero Calagreina y Ola Historia es un gran poder de gloria del pueblo maracaibero